Era un ladronzuelo. Pensaba que cualquier cosa era mejor que la cárcel. Pero poco podía sospechar al escapar que no eran ni la mitad espantosa y terrorífica como con lo que había de enfrentarse. No creo lo que creo, señor. Estas son cosas mágicas, inexplicables. Y te pido, por favor, que no me hagas formar parte de ellas. El caballero que le había salvado buscaba solo dos cosas. Liberar a su enamorada y conseguir su venganza. He esperado cerca de dos años para recibir una señal de Dios. Señor, la verdad es que yo hablo con Dios a menudo. Y no se ofenda, pero él nunca la ha mencionado. El ladronzuelo era la clave de todos sus planes. Pero, ¿mandaríais a un ladrón a guardar vuestro tesoro? Él era el último en el mundo capaz de actuar como un héroe. Pero así sucedió. Y de esta forma, se vio empujado a una mágica y romántica aventura. Matthew Broderick Michelle Pfeiffer Roger Howard Lady Alcon ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.